Cuando me encuentro en pleno desierto Con muchos problemas y dificultad Confieso, a veces pienso en desistir Pero recuerdo que Dios prometió Que solo no me dejará Que todo aquello que yo necesito Pida y Él lo hará Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Te alabaré Al ver sus propósitos cumpliéndose en mí Yo alabaré Al ver lo imposible acontecer Al ver la victoria en mis manos Esa es la promesa de Dios para mí Por eso, alma mía Por eso, alma mía Espera en Dios Espera en Dios Porque aún he de alabarle Porque te abates, oh alma mía Porque te abates, oh alma mía Y te turbas, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Espera en Dios Porque aún he de alabarle Espera en Dios Yo vivía triste Sin esperanza Caminaba solo, sin rumbo Sin dirección Buscaba la paz en las cosas Que ofrece el mundo Pero nada podía calmar Mi aflicción Yo escuché hablar de Jesús Alguien me dijo Lo tienes que aceptar En tu corazón Y verás que tu vida Cambiará Yo acepté Yo acepté A Cristo en mi ser Hoy tengo paz Aquí en mi corazón Y a la tristeza No tiene lugar No tiene lugar Aquí Yo acepté A Cristo en mi ser Hoy tengo paz Hoy tengo paz Aquí en mi corazón Y a la tristeza No tiene lugar No tiene lugar No tiene lugar Aquí Yo vivía triste Yo vivía triste Sin esperanza Caminaba Caminaba solo, sin rumbo Sin dirección Buscaba la paz en las cosas Que ofrece el mundo Pero nada podía calmar Mi aflicción Yo escuché Hablar de Jesús Alguien me dijo Lo tienes que aceptar En tu corazón Y verás que tu vida Cambiará Yo acepté A Cristo en mi ser Hoy tengo paz Aquí en mi corazón Y a la tristeza No tiene lugar Aquí Yo acepté Yo acepté A Cristo en mi ser Hoy tengo paz Aquí en mi corazón Y a la tristeza No tiene lugar Aquí Y la tristeza No tiene lugar Aquí No tiene lugar Y a la tristeza No tiene lugar Y a la tristeza No tiene lugar Aquí en mi ser Hijo mío Hijo mío No temas Porque yo no tiene lugar Jamás Así como un día Serás más que vencedor Serás más que vencedor A tu lado A tu lado A tu lado Para alcanzarte Fuerzas Para continuar Y hoy Quiero hablarte Hijo mío Yo sé Yo sé Yo sé que está difícil Tú vencedor Tú vencerás Tú vencerás Tus planes Tus proyectos Los lograrás Tus sueños Tus sueños Se harán realidad Si tú crees Serás más que vencedor Si tú crees En Jesús Serás más que vencedor Gracias por ver Si Dios te prometió, hermano mío Ten fe, confía en Él, lo cumplirá Espera con paciencia y verás Que vale la pena esperar Es que a veces nos cuesta esperar Pero los planes del Señor son perfectos Puede pasar los cielos y la tierra Todo puede pasar Pero sus promesas sí se cumplirán Se cumplirán Las promesas que Dios hizo a tu vida Se cumplirán Tus planes, tus sueños y proyectos Se cumplirán Porque Dios te prometió Y Él lo hará Confía en Él Hermano mío, no te desesperes Confía en Él Espera con paciencia Y verás Vale la pena confiar Y esperar en el tiempo de Dios ¡Gracias! 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 Es que a veces nos cuesta esperar Pero los planes del Señor son perfectos Puede pasar los cielos y la tierra Todo puede pasar Pero sus promesas sí se cumplirán Se cumplirán Se cumplirán Las promesas que Dios hizo a tu vida Se cumplirán Tus planes, tus sueños y proyectos Se cumplirán Porque Dios te prometió Y Él lo hará Confía en Él Hermano mío, no te desesperes Confía en Él Espera con paciencia Y verás Y verás Vale la pena confiar Y esperar en el tiempo de Dios ¡Oh! Se cumplirán Se cumplirán Se cumplirán Las promesas que Dios hizo a tu vida Se cumplirán Se cumplirán Los planes, sueños y proyectos Se cumplirán Se cumplirán Porque Dios te prometió Y Él lo hará Confía en Él Confía en Él Hermano mío, no te desesperes Confía en Él Confía en Él Confía en Él Espera con paciencia Y verás Vale la pena confiar Y esperar Y esperar en el tiempo De Dios Y esperar en el tiempo De Dios Gabriel Alcalá Cantando juntamente En esta canción Después de mucho tiempo Dios te bendiga Gabriel Y gracias por aceptar Esta invitación Es una alegría Poder volver a cantar con vos Esta alabanza Y esperamos que sea De mucha bendición para todos Un paso más Un poco más Si la victoria llegará Y podrás ver Que el que te ha prometido Estar contigo No fallará Sé que hace tiempo hermano mío Estás luchando Y de esa lucha No ves el fin Has pensado en desistir Pero hay algo dentro de ti Que te impulsa a seguir El Espíritu de Dios Está aquí Y me manda a decir A través de esta canción Hijo Hijo Solo un poco más Tu victoria está ahí Solamente un poco más Solo un paso más Solo un paso más Y tu victoria llegará Solo un paso más Solo un paso más Solamente un poco más Un poquito más y la victoria llegará Sé que hace tiempo hermano mío estás luchando Y de esa lucha no ves el fin Has pensado en desistir Pero hay algo dentro de ti Que te impulsa a seguir El Espíritu de Dios está aquí Y me manda a decir A través de esta canción Hijo solo un poco más Y tu victoria está ahí Solamente un poco más Solo un paso más Hijo solo un poco más Hijo solo un poco más Y tu victoria llegará Solo un poco más Hijo solo un poco más Un poquito más Y tu victoria llegará Hijo solo un poco más Disculpa por ser tan insistente Por tocar otra vez a tu puerta Pero necesito hablar Amigo, si soy inconveniente Por favor, por favor, amigo, ignora Tenemos que conversar El mundo en el mundo El mundo en el que vives Para siempre Pero quien sirve a Jesús Vivirá eternamente Ven, amigo, ignora Ven, amigo, ignora Entrégate al Señor Ven, que Él te llama Con voz de amor Ven, esta es la hora Le hace pan Al Señor El mundo en el que vives No es lo que Dios quiere No es lo que Dios quiere para ti Deja los deseos de la vida Él no quiere verte así El mundo es pasajero Nada aquí es para siempre Pero quien sirve a Jesús Pero quien sirve a Jesús Vivirá eternamente Ven, amigo, ahora Entrégate al Señor Ven, que Él te llama Con voz de amor Ven, esta es la hora De aceptar al Señor Ven, amigo, ahora Entrégate al Señor Ven, que Él te llama Con voz de amor Ven, esta es la hora De aceptar al Señor Al Señor Con voz de amor Con voz de amor Con voz de amor Ven, tú que estás tan cansado Estás desanimado Y perdiendo tu fe Y perdiendo tu fe Joven Tú no estás vencido Tú eres muy querido De Jesús De Jesús De Jesús De Nazaret Joven Jesús te ayudará Y secará Tu triste llanto Y en sus manos Quiere usarte Para predicar El Evangelio Santo Que puedes salvar Vamos al mundo A predicar El Evangelio Que puedes salvar Que puedes salvar Joven Tú que estás tan cansado Estás desanimado Y perdiendo tu fe Y perdiendo tu fe Tu triste llanto Y en sus manos Y en sus manos Quiere usarte Para predicar El Evangelio Santo Ve las almas pereciendo Personas muriendo Sin paz Sin Jesús Vamos al mundo A predicar El Evangelio Que puedes salvar Joven Jesús te ayudará Y secará Y secará Tu triste llanto Y secará Y en sus manos Quiere usarte Para predicar El Evangelio Santo Ve las almas pereciendo Personas muriendo Sin paz Sin paz Sin Jesús Vamos al mundo A predicar El Evangelio Que puedes salvar Vamos al mundo A predicar El Evangelio Que puedes salvar El Evangelio El Evangelio Que puedes salvar Yo te pregunto ¿Qué ha pasado contigo? Porque amigo Abandonaste Tu Salvador Tu corazón Que rebosa Bar de amor Ahora veo Que está lleno De rencor ¿A dónde están Tu sonrisa Y alegría? En su lugar Veo tristeza Y dolor ¿Por qué dejaste Que el enemigo Te venciera? ¿Por qué te has hecho Otra vez Un pecador? No te acuerdas Los bellos himnos Que cantabas Cuando orabas Si Dios oía Tu clamor Cuando abrías La Biblia Y predicabas Y cuantas almas Ganabas Para el Señor No te olvides Jesús Jesús te está esperando Que te arrepientas Y vuelvas a Tu lugar Perdonas para Que seas Perdonado Solo así Solo así En el cielo Podrás entrar Perdones para Que seas Perdonado Solo así En el cielo Podrás entrar En el cielo En el cielo Estoy contigo En todo momento Y jamás te dejaré Yo soy aquel que te da fuerzas Para que puedas seguir Cuando lloras, lloro contigo Cuando ríes, río también La prueba viene y pasa Para aumentar nuestra fe No te ridas No te ridas que esta prueba pasará Resiste solo un poquito más Y la victoria, hijo mío, llegará No desanimes Confía en aquel que te llamó Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una grande bendición Yo soy Jesús Que habla contigo Yo soy tu Dios Y siempre seré Tu amigo fiel Y verdadero Que dio su vida Por ti en la cruz No te ridas No te ridas No te ridas que esta prueba pasará Resiste solo un poquito más Y la victoria, hijo mío, llegará Y la victoria, hijo mío, llegará No te ridas No te ridas No te ridas que esta prueba pasará 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 Y la victoria, hijo mío, llegará No te ridas No desanimes Confía en aquel que te llamó Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una grande bendición Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una grande bendición Música Seguir a Cristo mi Señor Yo decidí confiar en Él Mi único Dios Yo decidí poner en Él Mi esperanza y mi fe Y el milagro Mi Jesús realizó He decidido seguir a Cristo mi Señor Yo decidí confiar en Él Mi único Dios Yo decidí poner en Él Mi esperanza y mi fe Y el milagro mi Jesús realizó Ahora yo puedo vencer Ahora yo puedo alcanzar lo imposible Porque en Él está mi fe Ahora yo puedo alcanzar lo imposible Porque en Él está mi fe 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 Y poner en Él Y poner en Él Mi esperanza y mi fe Él está 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 mi fe Ahora yo puedo vencer Ahora yo puedo vencer Lo imposible, porque en Él está mi fe Lo imposible, porque en Él está mi fe Lo imposible